¡Bravo! ¡Bravo! El chivas de entrada, el chivas de edición, 1200, con 15 más de 10 por ciento. Bueno, para saber cuánto mando, para dónde voy a mandar dinero para su alma. ¿Ustedes ahí a lo que lo vas a hacer? Sí, sí, un día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sie, diez, tres! ¡Upa! ¡La Habana! ¡Viene Habana! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos! ¡Qué gratis! ¡Porque Habana! ¡Porque Habana! ¡No tiene compasión! ¡Ya te lo dije! ¡Ya te lo dije! ¡Anda! ¡Escríbete! ¡Ya te lo dije! ¡Que bien, que bien! ¡Y a la Habana! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a nada! ¡No tengo que tener pa' ¡Con los metros de grima! ¡Vamos a la primera! ¡Que bien, que bien! ¡Vamos a hacer! ¡Voy a los países del porcovo! ¡Vamos a dejar tu bello! ¡Conmigo y en mi! ¡Venjotada, la perifina! ¡Venjotada, la madre que te quítate! ¿Quieres decir? Sí. ¡Mira! ¿Y cómo puedo ver? ¡La planta! ¡La planta! ¡Una fama! ¡Ya sacan unas cuerdas! ¡De mire! ¡Esta fama! ¡Los lunes! ¡Los maravillanos! ¡Se acuerdan! ¡Los de compras! ¡Los de compras! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Los de compras! ¡Dios! ¡Los lotes! ¡Feliz! ¡Los de compras! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!